Aunque aceptan que los enfrentamientos armados han disminuido en los últimos días y que hay presencia de la policía en el barrio, algunos residentes del sector La Capilla en Belén Rincón denuncian que cerca de 20 familias salieron desplazadas por la violencia. En este caso, tenderos, familias que ver esta presión pretenden más fácil huirle nuevamente a estos casos de violencia. La personería desestima un nuevo desplazamiento masivo en Medellín, pero acepta que en ese sector hay señalamientos de los residentes de la presencia de varios combos delincuenciales. No reportan el desplazamiento por temores, por amenazas, por intimidaciones, por muchas circunstancias que las familias muchas veces salen de los sitios sin dar el reporte. Mientras una delegación de la unidad de víctimas de la alcaldía de Medellín y la propia personería tratan de constatar las denuncias, los habitantes insisten que hay lugares del barrio a donde ni los carros distribuidores de Gaseosa pueden llegar.